¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTZ en Español! ¡Y feliz día de San Valentín! El día de hoy les traigo este enorme huevo play de sorpresa con muchos corazones por esta fecha tan especial Día del amor, la amistad, para celebrar con sus amigos, seres queridos, papás, hermanos, todo el mundo Entonces, este huevo que ven acá está lleno, lleno de sorpresas Y ya que me encantan tanto las sorpresas, resulta que elegí demasiadas Y esta quedó afuera, sí, pero ¿qué creen? Igual la vamos a agregar al video porque me encantan las cajitas by NoMation Y tenemos que saber qué hay ahí adentro Así que primero vamos a abrir esa sorpresita porque es la que está afuera Y luego vamos a abrir nuestro enorme huevo, así que comencemos Y no olviden dejarme en los comentarios cuál es el plan que tienen para este hermoso día ¿Van a salir con sus amigos? ¿Sus amigas? ¿Tienen alguna actividad en la escuela? ¿Tienen el día libre? No olviden dejarme un comentario ¿Ok? Ahora sí, a comenzar Y ok, aquí está, no puedo creer que voy a comenzar un video abriendo esta enorme sorpresa Me encantan estas cajitas, esta es una by NoMation Animation, dice que es la número 1 Quiero encontrar a... creo que el hada madrina Porque es 14 de febrero y queremos mucha magia en nuestro día Así que espero encontrar al hada madrina, ustedes elijan uno Y veamos, ¿cuál es? Ok, acá está nuestra bolsita Y vamos a cortar Y es... Es Phil Acá dice by NoMation Y no sé si lo puedan ver, pero ahí dice que es Phil de Disney Hercules Entonces acá está, súper lindo, siempre gruñón, él así era en la película Me encanta esa película de Hercules, la he visto tantas, tantas veces Me fascina Y también tenemos esta otra tarjetita Y si lo sacamos, dice que el artista es Eric Kassat Espero que así se pronuncie Así es como está, muy, muy lindo Y aquí lo vemos a él Oh, me encanta este huevo sorpresa Mira entonces estos lindos corazones Y lo tenemos que destruir Pero ya qué Porque necesitamos ver las sorpresas que hay adentro Así que vamos a quitar esta plastilina Bye, corazones, bye Y listo, entonces como pueden ver hay muchos huevos sorpresa Tenemos una sorpresa de Frozen Tenemos otra cajita by NoMation Esta es de festividades y este dice número 3 Tenemos algo de Monster High Y muchas, muchas otras sorpresas Así que vamos a comenzar Y qué bueno que tenemos otra cajita by NoMation Porque siempre me gusta dejarlas para el final Aunque ya había abierto una Así que qué les parece si empezamos con este huevo rosadito Y tiene una sorpresa de Shopkins Estos dice que tienes que coleccionar los 5 Y trae un peluchito adentro Estos peluchitos son llaveros y me fascinan Así que solo tenemos 5 Puede salir Apple Blossom Yo creo Cookie Cookie Strawberry Keys Y Cheeky Chocolate Así que Yo quiero encontrar a Strawberry Keys Porque es muy linda Así que veamos Y es Awww Esta era mi segunda opción Es Cookie Cookie Miren ahí los tenemos a los dos Este Cookie Cookie De la bolsa está un poquito bronceado Pero como ahorita estamos en invierno Pues este no está bronceado Ok Es por eso Y Tiene sus zapatitos rosaditos El llavero también es rosadito Ahí vemos sus chismas de chocolate Y esta es la mordida que le han pegado Porque alguien tenía hambre Y como no Si las galletas son riquísimas Así que acá está nuestro lindo lindo llavero Déjenme asegurarme que no hay nada más Acá Y Nope Está totalmente vacía Así que sí Esta es nuestra primer sorpresa Para el día de San Valentín Y ahora Veamos Uuuu Esta es una cajita sorpresa de Yummy World Y Es un llavero Estos son de Kidrobot Y Me encantan De hecho yo tengo un taquito Porque me encantan los tacos Así que veamos Dice que las colecciones a todos Tenemos muchas muchas opciones Así que yo creo que cualquiera de los que salga Está bien Uuuu Miren aquí está Ese es el que yo tengo El taquito Ok Y ya Vamos a abrirla Y ver Hmm Está bien sellado esto Trae tape Ok Nunca puedes hacer un video de huevo sorpresa Si no tienes tijeras a la mano Ok Acá está ya Uuuu Vienen bolsita Miren que linda esta bolsita Estas son nubes Y dice Yummy World Muy muy linda bolsita Y trae abre fácil Y el llavero que encontramos es Un chocolate kiss Este es perfecto Y más ahorita que estamos en San Valentín Ahora veamos la lista Para ver cual es el nombre de este chocolatito que hemos encontrado Ok entonces acá está la lista de los que podemos encontrar Tenemos un maní y se llama Piti Tenemos café con leche me imagino crema Y es Lía y Linus Tenemos un chile Se llama Chacha Tenemos una limonada y se llama Lemi Tenemos un taquito y se llama Flaco Hay sandía se llama Bonnie Y kiwi se llama kiwi Perfecto Estos son de gomis Gomitas Y las cerezas son chi y ri Y aquí hay más Tenemos un bombón Tenemos esto que no tengo idea de que es No lo sé Debe ser alguna fruta No sé Y estos son guisantes Y tocino y huevo Y acá está el nuestro Qué belleza ¿verdad? Se llama Charlie Ok Y también hay una hamburguesa Y también eso que seguramente es una mora Entonces este es Charlie Le va a hacer compañía a Flaco Porque así se llama el taquito Y es el que yo tengo No me esperaba encontrar a este Pero bueno se los muestro Ahí están sus dos ojos Su sonrisa de puntitos Y pues parece un kiss ¿no? Los chocolatitos que tienen esta forma Pero ok Es Charlie Así que Dí hola Charlie Qué sorpresa más bonita Para el 14 de febrero Ok ¿Qué les parece si abrimos esta bolsita sorpresa de Frozen? Dice que hay cuatro para coleccionar Y ahí enfrente tenemos a Anna y a Elsa Contiene una figurita adentro Tenemos a Kristoff, Anna, Elsa y Olaf Así que son las cuatro opciones Yo creo que voy a encontrar a Anna Espero que así sea ¿Ustedes a quién creen que vamos a encontrar? Tijeras Y nuestra figurita sorpresa es Ok creo que la abrí al revés ¿Listos? Uno, dos, tres Es Elsa Tenemos acá a la reina Elsa Que tiene su ¿Qué es esto? Una capa Un abrigo Bueno supongo que es capa Y este es el atuendo que utilizó en la ceremonia de coronación Ahí está su coronita que es verde Este es un color bastante raro para una coronita Tal vez no es la corona todavía Sino que el tocado que le han puesto a su peinado Y vemos el color de su vestido Es un color turquesa Me encanta Es súper súper lindo Y me encanta el peinado que tiene también Muy muy lindo Yo pensaba que íbamos a encontrar a Anna Pero es esta linda también Ok continuamos Con esta bola de chocolate sorpresa de Monster High Así que veamos Ok ya lo he dicho antes Algo que me encanta de estas capsulitas Es que traen un color súper perfecto para Monster High Es este color rosadito Y veamos a quien tenemos por acá Esta es nuestra lista Y encontramos un anillo con Draculaura Me encanta Draculaura Es mi favorita de todas Por ese lindo corazón que tiene ahí Es perfecto ¿verdad? Draculaura, San Valentín, corazón Es perfecto Encontramos una muy muy buena sorpresa Este anillo se ve Si a mí me queda a ustedes Les queda también A cualquier persona le puede quedar Está muy muy bonito Me encanta esto Súper súper lindo Y esta es la lista de todos los juguetitos que puedes encontrar Entonces creo que estos son collarcitos Estos no sé qué son porque vienen en otro idioma Pero acá tenemos los diferentes anillos Y nosotros encontramos el de Draculaura Hay unos tazos, unos sellos Muchas muchas cosas Pero tengo que admitir que me fascina El que nosotros encontramos Es súper súper lindo Ok, ahora vamos a abrir este huevo sorpresa naranja Que tiene Una bolsita sorpresa de Softspot Me encantan estos lindos lindos cacharritos Que siempre traen un mensaje positivo secreto para ti Así que vamos a ver a cuál encontramos Y es Es beauty spot Tenemos mucha mucha suerte Ok, beauty spot Y miren, miren ese lindo detalle que tiene en su collar Brilla muchísimo Es una lentejuela plateada Muy lindo detalle Y ella está paradita con sus manitos cerca Así que es esta de acá ¿Lo notan? Están igualitas Y por supuesto tenemos Nuestro mensaje secreto en una botellita grande Debería ser igual a la que ella tiene en su cuello Sí, todas las demás tienen ese mensajito Pero esa no Así que tal vez es especial Uh, ¿en serio? Creo que es súper raro Aquí tiene un puntito y dice que es súper rara Estos tres, no sé Estos tres también son raros El que nosotros encontramos es súper raro Tenemos tanta buena suerte Beauty spot es súper súper rara Wow Por eso tiene su detalle ahí de lentejuela seguramente Qué buena sorpresa Wow, vaya que tenemos mucha suerte hoy Y si abrimos nuestra capsulita Vamos a encontrar nuestro mensaje Este viene en un idioma que no entiendo cuál es Acá tampoco entiendo qué dice Así que Este creo que es francés o portugués Y este es inglés Lo más cercano que vamos a estar de entender Y dice Pídele un deseo a una estrella Este es el mensaje que Beauty spot tiene para nosotras este día tan especial Pueden pedir todos los deseos que ustedes quieran porque si uno trabaja por sus deseos Todos los deseos y sueños se hacen realidad Así que nunca dejen de soñar Y ok, nos quedan dos sorpresas Vamos a abrir este huevo verde sorpresa Que tiene otro huevo sorpresa Y este es un Kinder sorpresa de Barbie Espero que tenga un juguete de Barbie Porque ya muchas veces me ha pasado que viene un juguete que no tiene nada nada que ver Entonces lo partimos Para no hacer tanto desastre Y aquí tenemos nuestra capsulita amarilla O naranja Y si la abrimos ¡Sí es Barbie! Ok Vamos a sacar todas, todas las cosas Esta es la que nosotros encontramos Es una Barbie que ha ganado un premio Y esto Es la lista de todas las Barbies que podemos encontrar Y creo que esta es la de nosotros Porque es la que está vestida de gala Que ha ganado un premio Y aquí está Entonces acá te dice como lo tienes que poner Primero va la base Luego las piernas Luego la faldita que han puesto Y luego el resto de la muñeca Así que armemos el nuestro Aquí tenemos la base Tenemos que poner las piernas Y aquí tenemos la faldita que incluye Y ahí la ponemos a ella Y así nos queda nuestra linda Barbie En su vestido de gala Con su premio Porque ella es muy inteligente Tiene muchas profesiones Y gana muchos, muchos premios Entonces la base que tiene Es una B de Barbie Muy, muy linda Y esta es nuestra sorpresa de Barbie Y ok Una última sorpresa Antes de abrir nuestra cajita Vinylmation Tenemos acá Un huevo de chocolate sorpresa De My Little Pony Así que Vamos a sacarlo de la cajita Y tiene tape Y aquí está nuestro huevo de chocolate Miren que bonito es Awww Así que veamos ¿A cuál pony vamos a encontrar acá? Ahí está nuestra capsulita Es transparente Y... Acá está Es Rari O Rarity No sé cómo le dicen ustedes Y ahí está su cutie mark Súper, súper linda Me encanta su cabello Wow Y me encanta también Lo rizada que es su colita Me gusta muchísimo Y veamos el póster Que tenemos acá Entonces es una lista Con todos los diferentes ponies Que puedes encontrar Uy Tiene su cuernito Me encanta Ok Y ahora sí Ya llegamos A nuestra última sorpresa Y estoy muy emocionada Por esta sorpresa Porque Esta es una cajita Vinylmation Y sí Me encantan las cajitas Vinylmation Pero esta es de festividades Y díganme ¿Cuál es la festividad Que estamos celebrando hoy? Sí San Valentín Entonces estas son Todas nuestras opciones Y tenemos Diferentes festividades El primero que ven acá Con ese corazoncito hermoso Es el de San Valentín Y yo en serio Espero, espero Encontrarlo Y ahí están todos los temas Que podemos encontrar Yo la verdad Este es el que quiero encontrar Uno porque es súper lindo Y dos porque Pues es San Valentín Así que ojalá Y sí la encontremos ¿Listos? Acá está nuestra bolsita Y la vamos a cortar Por favor, por favor Por favor, por favor ¡Ahhh! ¡No! ¿Qué es esto? This is salsa de cranberry Digo, se parecen Las orejitas Si las vemos ahí Parecen rosaditas Y el es rojo ¡Buuu! Ok, ok No tenemos tanta suerte No tenemos tanta suerte Pero bueno Ya, ¿qué se le va a hacer? Así que No sé para qué festividad Sea esto Pero es este El que nosotros encontramos El artista creo que es María Collapses Muy, muy lindo Entonces esta es nuestra Última sorpresa En serio quería encontrar El de San Valentín Pero no lo encontramos Al menos encontramos Un muñequito Que tiene los colores parecidos Y bueno niños Hasta aquí llegamos Con nuestro video de hoy Espero que este video Les haya gustado muchísimo Feliz día de San Valentín Para todos ustedes Y no olviden dar deditos arriba Y suscribirse si quieren ver Más huevos sorpresa Como este Y déjenme en los comentarios ¿Cuál fue su plan Para el día de hoy? ¿O qué es lo que van a hacer? ¿O qué es lo que más les gusta De este día tan bonito? Esto fue The City 100 Español Y nos vemos en la próxima Bye